Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 43, si no me equivoco, 42, 43 de Coromón. Sí, prometí la semana pasada subir la parte de que, bueno, la que estoy subiendo ahorita. Sí, y bueno, no, no, no sé, había mucho ruido en mi casa, así que pues no lo pude hacer. Así que bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Creo que ya estamos muy cerca de terminar Coromón, así que pues bueno, vamos a pasar, perdón. Voy a quitar el ratón, porque se ve, ok. Pues vamos a seguir avanzando. Pensé que no había Coromón, es ahí. O no me acuerdo. Ah, pero están los corrompidos. Vamos a oír. Ok, vamos a investigar. Empezamos más el gameplay. Unos... ¿Es en serio? Ah, pero hay raptors, pero... Vamos a ver, vámonos, vámonos, vámonos. El que sí lo tengo muy bajo de nivel es Magniblus. Ok. Aquí no nos va a molestar nadie. Quiero investigar... ¿Dónde? ¿Dónde... ¿Dónde estará? Ok, es donde yo entré. Ok, no sé cómo llegué aquí. Vamos a recoger estos cofres. ¿Digo, digan? Gematotónico. Ok. Ah, es como la roja, pero... He encontrado gorro de delfín. Ok, como ya estamos aquí, vamos a cambiarnos. Se ve chistoso. Voy a ponerle el... El sombrero copa. Ok. Pero aquí, la verdad, no sé qué corpones saigan. Ok. Creo que se había visto. Sí, sí, ya lo había visto. Vamos a ver qué pica. Ok. Ok. Vaya, es un buen nivel. Pero no vamos a ir. ¿Me vamos a bajar por aquí? Ay, perdón. Creo que alguien está hablando de mí. Estos cabrones... Están sal y salé. Y no los puedo capturar. Eso es lo malo. Bueno, no les llaman coromones, sino son monstruos, les dicen. Pastel defensa especial. Yo quiero avanzar a la historia. Ay, Dios mío. ¿Es en serio? Ah. Ah, como chingan. A ver. Ah, ok. ¿Qué va a ser coger este cofre? Ok. Los desgraciados. Perdón, si se escuchan a los ladridos, que escuchan gente afuera. Con perros, ¿no? Se le van a ladrar a la gente de afuera. Ok. O son de mi casa, bueno. No importa. Ok, pensé que no podía pasar por ahí. Ok. Por ahí, por ahí. Ok. Sigamos. ¡Maldita sea! Ah, normal. Ok, sigamos. Ok, vámonos. Ok, sigamos. Aroma potente. Ok. Supongo que por acá, ¿no? ¿Por acá? No sé, estoy muy perdido. Ah, pinches colomones malvados. Así nunca podré terminar el final. Ok. Ok. Creo que tengo que entrar por acá. No. Pero se ve que tengo que entrar por ahí. Voy a encontrar la entrada. Aquí no hay nada. Ah, mira, ¿ya vieron qué es? Potente. ¿Qué nivel tengo a Chunk? ¿Equipo? Chunk, 57. ¿No me voy a arriesgar a perder vida? O sea, me voy a decir, no, qué estúpido estás. No me interesa... Ok. ¡Uh! Ok. No me interesa... Bueno, me va a decir, ah, qué estúpido. De nada me vale. Yo quiero seguir con la historia. ¡Tú! ¿Qué has hecho? ¿Dónde está... ¿Dónde está Chalchew? ¿No lo ves? Tu equilibrio es nuestro ahora. Chalchew ya no existe. Ella se lo buscó e intentó detener a Ragan y falló. Pero no te preocupes, entonces yo crea el 54. Con nuestro veneroso titán dominado este planeta, el nuevo mundo será un pares o más allá de lo que la mente puede imaginar. Mmm... ¡Ay! Estos crómenes no me dejan concesar en paz. Ok, objetos. Quiero capturar a este Homby. Oye, ¿y este Coromon quita un montón? Ok, vamos a ver si lo podemos atrapar con eso. Uno, dos, tres. Resistente, ok. Me gustaría comprobar datos. A ver, quiero ver. Sesenta y dos. Transcender, Hombre de Arena, Superdrenaje. Superdrenaje, Hombre de Arena. Picadura doble. ¿Me había gustado Picadura doble? Viento despejador. Temporal. ¿Qué es eso? El lugar de la zona es una veloz ráfaga de viento. Lo potencia aumenta con la velocidad del usuario. Vamos a dejarnos así. Conservar. ¿No? Ah, qué estúpido lo envié. Bueno, no importa. Ok. ¿Qué más podemos...? ¿Tenemos que bajar por ahí? Sí. Corre, 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 corre. Y un montón. Quiero regresar. Quiero cambiar de equipo porque... Me quería quedar con Homby. Maldición. No, mamá. No quería dar la vuelta. Ah. Qué estúpido. Di la vuelta a lo estúpido, entonces. ¿A qué os ha... 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 Ok? Vamos acá. A depositar. Y ahora sacamos a Homby. Me decís, ya tienes uno, se supone. Pues ya lo sé. Carajo. Hachis, hachis. Tenía uno, ¿no? Aquí está. Lo siento, Homby. Perfecto. Bueno, sí, vámonos. Bueno, no. Vamos a curarlos. Tú, tú. ¡Que no! ¡Ah! Bueno, ya vamos. Corre, 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 corre. Ok. Ok, sigamos con la aventura. Ok. Creo que apareció algo. Ahora, es el pulpito. Es la última evolución. Ok. Que sigamos avanzando. Cada uno que aparezca, no lo voy a enfrentar. No puede ser. 56. Vamos a ver. No sé si el equipo eléctrico es muy débil contra el agua. Quiero ver algo que se me había olvidado hace mucho. Receta. Manual de tipos. Tipo agua. ¿Es débil contra la arena? No. Más efectivo con la arena y el fuego. Y débil por eléctrico, hielo y siniestro. Perfecto. Tengo el eléctrico. Y tengo hielo. O sea, tengo ventaja. Hielo y siniestro. Ah, hijos de eso. Mismo punche, punto. Slanksk. 62. Vamos a ver. Jeje, todo valió la pena. Mis hermanas y hermanas de Bubonia, después de luchar durante tanto tiempo, por fin podrán empezar de nuevo. Y todo gracias a nosotros. Nuestro legado vivirá en sus corazones para siempre. Ok. Ok, nos están dando un montón de cosas. Por el momento, vamos a quitarle las cosas a los coromanes. Aquí solo puedo dar. Fruta chain. Esta madre parece un ojo. Bueno, es un ojo, pero... Eso no es una fruta. Ok. Piedra peca. Perilio. Al invocar nevada, durará tres rondas más. Ok. Y otra cosa. Pastel ataque. Pastel defensa. Nos están dando muchas cosas porque vamos a pelear la batalla final. Me inunda la nostalgia. Hecho de menos nuestras hermosas vistas. Plagadas de oscuras, montañas, lagos y bosques. El gran cataclismo. Lo diezmo. Todo lo que amábamos. Me alegro de concluido con esta difícil aventura para recuperar la esencia de magia negra. Bubonia seguirá existiendo por siempre. Jamás. Larga vida, Bubonia. Jajajaja. Vaya. Estos güeyes sí están locos. Bueno, son alienígenas. Así que. ¿Qué esperábamos? Ok. Quiero a ver si hay algo más, pero no. ¿Sigamos? Templo del Sol. Oh, no. Nos acercamos al equilibrio. Ok. Preservador. Chalchu está aquí. Debe estar en algún lugar cercano. Sart. Illusion. Horrible. Puedo sentir su lucha. Intentar salvar nuestro equilibrio. Chalchu. Chalchu, Chalchu. Por favor, respóndenos. Aquí estoy, perros. Por desgracia para vosotros, reliquias olvidadas. Chalchu ya se ha ido. Pero me complace que queráis unirnos ahí tan pronto. Eso nos ahorrará mucho tiempo a todos. Rahan. Nunca nos rendiremos. Volcar. Este planeta está destinado a ser la base de nuestros elementos, no del tuyo. Junto con el preservador, hemos venido a recuperar lo que es nuestro. ¿Preservador? ¿Solo uno? Ah, te refieres a este pequeño ser. Hmm. Bastante parecido a mi gente, pero más feo. Ah, perdón. Pero dime, preservador. ¿Qué te ha parecido a la magia negra hasta ahora? Imitación, manipulación, transporte y mucho más. ¿No es sorprendente? La nueva bubonia. No necesitan nuestros elementos inferiores. Todo lo que he visto cerca de la magia negra es horrible. Está corrompido nuestro Skoromon. Destruyendo nuestro medio ambiente. ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué pasa con tu propio equilibrio? ¿Mi propio equilibrio? Jejeje. Coro nos creó para doblar nuestros elementos, crear mundos prosperos. Perdón, me trabó. Fue bien durante algún tiempo. Pero Coro dejó mi planeta cayera en un desastre natural, el gran cataclismo. Así que mi gente tuvo que buscar un nuevo mundo para que yo lo manipule. Vuestro mundo. Ah, ya veo. Así fue como comenzó todo. Como titanes entendemos tu deseo de sobrevivir. Pero esta no puede ser la voluntad de Coro. Podrías haber venido a nosotros en términos más neutrales. La sociedad de este planeta ya ha dado soluciones innovadoras antes. ¿A qué te refieres? ¿Quieres decir que mis bubonianos tienen peores soluciones que tus humanos? Imposible. Verías el error de nuestras formas, igual que lo hizo Chalchu. ¿Qué es? ¿Qué es esa fuerza que me empuja? ¿El Chalchu, perro? Es la forma física del Chalchu. Está empezando a... Este poder. Está haciendo todo lo posible para recuperar el control y exponer su esencia. No hay diferencia en forma física. Oh, no. Con mi poder total no tienes ninguna posibilidad. Preservador, te prestaremos nuestro poder juntos. Podremos encontrar su esencia. Es nuestra única oportunidad. Necesitamos luchar contra la oscuridad que rodea al Chalchu. Oh, eso significa que no puedo usar a mis cormones, sino a los... Te enfrentas a Rohan. Ok, ok, ok. La magia negra no se parece a ningún otro elemento. Ríndete ante su belleza. Esencia pura. Preservador. Esta manera requiere que todos luchemos juntos. Ok. La electricidad. Pum. Es nivel 70, pero ¿cómo ha podido? Esta esencia es más fuerte que cualquiera de nosotros. Inomitablemente. Sí, finalmente lo veis. El poder de la magia negra. Ok. Empezó la pelea, muchachos. Nivel 70. Los botanos estábamos bien jodidos. Ok. Vamos a hacer el glaciar. Pues poco eficaz. Mamá, me lo va a chingar. Ok. ¡Bola de nieve! ¡Bum! ¡Bum! No le va a hacer nada. Ok. Si pasa esto otra vez. Vamos a envenenarlo. Nube tóxico. O sea, da chapoteo. No, va. Ahora sí me quito un verguero. Ok. Patada voladora. No le hace nada. Discursión. Ah, ya valió. Madras. Otro golpe de ese. Jodidos. Vamos a hacer otra patada voladora. No le va a bajar nada. Es muy... Nivel 70. No le va a bajar nada. ¡Bum! Curarse... No puedo curar cinco turnos. Y vale. Madras. Ok. No, cascada no puedo porque lo usa y después otro turno. Es la forma física del otro, ¿no? El que estamos luchando es con Rahan. El Regan. Rahan. Ya, voy a decir Rahan. Ya jodimos. Ok. No puede ser. Nos va a chingar. Ok. Corte profundo. No mames. Bueno, poco a poco va quitándole vida y más P. ¡Corte! Está sangrando y tiene veneno. No quiere que me cure. Ok. El Persegurador sigue luchando. No estamos solos, hermanos. Mientras el Persegurador se niegue a rendirse, yo también lo haré. Toma mi defensa. Esencia pura. La magia negra puede atravesar cualquier cosa. ¡Eh! Ya lo veremos, perro. Ok. Vamos a resecas. Inclusión burbuja. ¡Ferga no! Es que es agua. No le va a hacer nada. Voy a usar los cortes nada más. Ok. Lacerar. Ok. Un golpe crítico. ¿Otra vez? Ok. Otra vez lacerar. Ok. Mientras más que siga envenenándose. El Raptor ya puede curarse. ¡Corte profundo! Explosión burbuja. No me aguanta, cabrón. Sí, está sangrado y envenenado. Ok. ¿La cerrar otra vez? Discusión. No, ya, jodido. Vamos, vamos. Manilus va a joder. Va a valer pito porque es tipo fuego. Ok. Triturado. Le quitó tres. ¿Vieron esa mamada? Corrupto. ¿Porque tiene 902 de vida? ¿Crees que este ser es poderoso? La fuerza es mi especialidad. Toma prueba. Esencia pura. Me está dando ataque especial. Patético. ¿Realmente necesitas defender de otros para alcanzar tu pleno potencial? ¡Ey, güey! ¡No! Se quito el veneno, el cabrón. Listo. Necesito a ese cabrón. Tengo muchas piedras fénix. Dos nada más. Y unas piedras chiquitas. Jodido. Oh, se aguantó el cabrón. Le dio mucha esencia triturado. Vamos, 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 vamos. No hay pedo, no hay pedo. Colpe crítico. Otro, 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 otro. No hay pedo. Ok, no me puedo curar ahora. Titurado. Corpe sombrio. Y no me mames. Otra vez vamos a usar a Chunk. Tengo la herida. Ahora vamos a usar nube tóxica y después vamos a usar cascada. Nube tóxica. Boom. Ok, no los vamos a poder curar. Ok. Eso me alivia. Las cascada aplastante. Sí, está cargando. Distrucción. Baja de nuestra defensa especial. Cascada aplastante. Boom. Ahógate, perro. Golpe sombrio. Uy. Usamos patada. Pata boradora, ¿no? Usa una batalla intensa a hora de descanso. Aprovechalo al máximo, preservador. Esencia pura. Adelante, lázate todo lo que tengas. Ok. Patada voladora. Vamos a recarrear peso malo. Ok. Otra vez vamos a... Se recuperó. Y nosotros vamos a usar la carga. Otra vez en venena. Ahora sí. Boom. Me quitó mucho. Disrupción. Jodimos. Jodidos. Muy bien. Raja en subir los efectos del veneno. Sí, claro. Hola, Bolt. Turno, perro. Ahora sí. Vamos a usar... Rayo múltiple. Dos golpes. ¿Algo es algo? Chapoteo. ¿Otro rayo múltiple? Hmm. Nada. Raja me está cargando. Ok. Eso es malo. Está cargando. Ok. Bomba de rayos. Boom. Le quitó... 19. Cascada... Y... Cada rato que yo le baje de vida a este güey... Va a cambiar sus habilidades. Ese es nuevo. Tu equipo nunca caerá con el maestro de la vida y la muerte de tu lado. ¿Vida y muerte? ¿Tú qué sabes de la vida y la muerte? Tuve que ver a mi gente sufrir. Pero la magia negra siempre estará de mi lado. Me curó bien poquito lo jete. Vamos a currar P porque valimos verga. O un golpe que nos dé ya. Ok. Recuperó P. Pero eso es malo. Ok. Le quedan 200. 300 de vida. Ok. 10 consente y antes. Dos golpes. Diminuido 6 puntos. Disrupción. Adiós. Ok. Nos queda uno. Combi. Ok. Momento de revivir a unos. Vamos a revivir a Chunk. Porque bueno. Nos ha servido mucho. Chapoteo. Nos vamos. Transcender. Golpe sombrio. No. Jampi. Dale verga. Ok. Chunk. ¿Con quién aguantamos? ¿Con este y con otro verdad? Último. Piedra muchachos. No, no, no. Una piedra chiquita. Con Kirator. Y le usamos otra vez una piedra grande. Chapoteo. Sigue sufriendo con el veneno. Ok. Cascada aplastante. Carga y... A ver si se lo chinga de un putazo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Ah, huevo! Te chingué, pendejo. 50. Tenía que haber subido más. No, no. Mi energía, mis esperanzas, se desvanecen iconóricamente. Ahora lo entiendo. He perdido. Hemos perdido. Descarta mi elemento, desastre de la magia negra, mi pueblo. Todo por lo que hemos trabajado, perdido en las estrellas, para siempre. Preservador, has llegado. Pero... Chalchu, ¿dónde está nuestra hermana? Aquí estoy, perros. A huevo. Hermanos, preservador. Chalchu, ha corrido un gran riesgo. Bienvenido aquí sola. Pero todo formaba parte de un plan. ¿Me equivoco? Sí, había que hacer cualquier cosa para dar el preservador suficiente tiempo. No había ninguna otra opción racional. ¿Qué? La amenaza ha sido finalmente neutralizada. Lo hiciste bien, hermana. Pero no podemos desperdiciar esta oportunidad. Vamos, no puedo esperar a convertirme en mi yo etéreo de nuevo. Ok. Ahí está. Ahí está Rahan. Gracias al preservador, no llamémosle por su nombre. No, llamémosle por su nombre. Gracias a tu nuevo creación 54. Los elementos de este planeta seguirán evolucionando durante milenios todavía. Ajá, todavía. Perdón, es que no vas a hablar, estoy bien pendejo. Los cromón y los humanos seguirán jugando juntos bajo la luz del coro. A partir de hoy todos debemos exportarnos por un mañana mejor. Y eso fue Coromón, muchachos. Y eso fue Coromón, muchachos. a todos, agradezcan a los creadores, vaya gente, no sabía que este era el final ah, pero tu vi, ok, vaya hermoso, me encantó la historia, vaya, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó con la ciudad? no sé qué decir, vaya, grabo por la música, es un track de Davis Vax, gracias por la música que nos hizo, me encantó la música que hizo, los sonidos también, vaya, los sonidos de los creadores, está espectacular, del maestro asesino, vale madres, no se grabó la voz, por la pendejada que hizo el OBS, qué horrible, bueno gente, gracias por acompañarme a esta aventura, que ya terminamos, el de Cormon, esta es la final, creo que fueron como 42, 43 capítulos, fue muy largo, pero bueno, lo disfruté, y ustedes me habían dicho, no usan los Cormon Potente, pues no los sé, ya vieron que sí se puede, casi valgo madres ahí, pero ¿crees que reviví a Chunk? gané con él, con todos más bien, ok, family and friends, ok, maravilloso juego, no sé qué decir muchachos, ya voy a despedir, pues me despido, nos vemos más al rato, voy a grabar Party Hearty, la segunda parte que no grabé, así que bueno, nos vemos, bye! chau